El Andorra duerme tranquilo esta semana con la satisfacción de haber ganado al líder por 0 a 1. El Real Zaragoza B cayó derrotado por primera vez en su casa porque se encontró un Andorra bien plantado y al quite de cada balón. La victoria andorrana supo mejor teniendo en cuenta que el portero zaragocista paró un penalti lanzado por Briz. El disparo del gol salió de las botas de Moscardó antes del descanso y proporciona a la Andorra una cómoda tercera plaza y tomar así cierta distancia del final de la tabla. El Andorra deberá ganar al yueca rival del que solo le separan tres puntos y alejarse así de la zona de peligro. Gracias. 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 Gracias.